Que onda loco es el pinche Brian Juárez Junto al King G Homeboy's Crazy Y este las da 2018 Ya already know homie Soy mexicano, saludo pa' mis paisanos Donde quiera que ando, mi bandera levanto Somos tricolor, verde, blanco y rojo Firmeza de corazón Soy mexicano, saludo pa' mis paisanos Donde quiera que ando, mi bandera levanto Somos tricolor, verde, blanco y rojo Firmeza de corazón Soy zacatecano, orgulloso mexicano Sangre azteca, acá representamos Verde, blanco y rojo, hasta que muera Soy de piel morena, defiendo mi bandera Lo dijo Zapata, es mejor morir de pie Que vivir a gatas o como Pancho Villa Peleando en guerrilla, trabajos de cuadrilla Chingando todo el día Y el que no aguantaba para el norte Inmigraba asegurando el futuro de su gente Y el pelo es del norte, nos llama delincuente Fuck Donald Trump Yo no aborto la misión Soy tricolor, mexicano, cabrón Azteca, simón La familia va primero La 187 que domina el mundo entero La 187 que domina el mundo entero Soy mexicano, saludo pa' mis paisanos Donde quiera que ando, mi bandera levanto Somos tricolor, verde, blanco y rojo Firmeza de corazón Soy mexicano, saludo pa' mis paisanos Donde quiera que ando, mi bandera levanto Somos tricolor, verde, blanco y rojo Firmeza de corazón Yo no escogí, esta vida me escogió a mí Yo no puedo pararlo Pero sí puedo tratar de mejorarlo En este lado, gabacho Representando mi lado mexicano Hades para un lado Porque ya estoy enfocado en contrabando Para frente siempre estoy disparando Yo vi muchas cosas de pequeño Por eso agarré el vicio del leño Era un niño bueno Pero me categorizaron Entonces todo cambió Cuando mi inocencia se destruyó El niño solo en el cuarto Lleno de lágrimas se hundió Pero regresó Mejor que nunca con una nueva motivación Soy mexicano, saludo pa' mis paisanos Donde quiera que ando, mi bandera levanto Somos tricolor, verde, blanco y rojo Firmeza de corazón Soy mexicano, saludo pa' mis paisanos Donde quiera que ando, mi bandera levanto Somos tricolor, verde, blanco y rojo Firmeza de corazón Irre, quitando mi bandera levanto Que también se quiera que ando, mi bandera levanto Deja, quitando mi bandera levanto Nosotros Seguro Enquerque El niño solo en el cuarto Enquerque Deja, Gracias.